Un nuevo llamamiento a la solidaridad. La filia local de la Asociación Española contra el Cáncer ha programado para el próximo sábado 6 de agosto un festival benéfico con el objetivo de recaudar fondos para sostener los servicios como la atención fisioterapéutica que durante todo el año se ofrece a las personas que han padecido o padecen esta enfermedad. La cosa está muy mal, pero la Asociación Española contra el Cáncer está haciendo un trabajo porque este beneficio es para el programa Mucho por Vivir, para la mujer más textomizada. Quiere decirse que hay un asfixio que estamos pagando de socios, del dinero de los socios. Lógicamente los socios que tiene Chipiona son poquísimos. El presupuesto no tenemos, las subvenciones están fatal y tenemos que ser para hacer, digamos, nuestra cuenta, nuestra economía, poder pagar. Estamos pagando cada vez más enfermos, estamos pagando superando los 350 euros mensuales de asistencia a que la gente se cree que aquí no nos vemos, vamos. Y aquí los enfermos asisten y los enfermos son atendidos por un asfixio los martes y los miércoles todas las semanas. Tenemos más de 14 enfermas, mujeres más textomizadas que tienen una atención especializada para ellas. Yo creo que porque seamos solidarios con las personas de Chipiona, con la gente de nuestra localidad, es importantísimo porque dos euros no significa nada. Hemos puesto una barra porque estamos en tiempo de crisis, para que también la gente colabore, son precios populares. El festival cuenta con la presencia de la voz flamenca de Samuel Serrano, María Naval acompañada al piano por Jesús Murga, el grupo de baile de María de la O y la música de Antonio Caro. La entrada de dos euros es meramente simbólica y además habrá un rastrillo y un servicio de barra muy económico.